Hoy iniciaron las mesas de diálogo en Quinchía, en las que la Consejería Presidencial para las Regiones escuchará las peticiones de la comunidad, con el fin de crear proyectos que serán socializados este viernes en la visita presidencial. Haremos un ejercicio para recoger lo que ya habíamos trabajado en los diálogos vinculantes del año pasado y convertirlos en proyectos muy concretos. La comunidad tiene muchas expectativas sobre la llegada del presidente, pues manifiestan que desde hace mucho no recibían una visita como esta. Hace más de 30 años no nos visitaba un mandatario y creo que esta es la oportunidad para que él conozca cuáles son esas necesidades que tenemos como municipio, que tenemos como región y que la lleven para que logremos transformar esa Colombia y que logremos ese cambio que tanto anhelamos. Pese a que la reunión será en Quinchía, están las puertas abiertas para recibir a los habitantes aledaños, pues la última visita presidencial fue en el año 1993 por César Gaviria.